Antonio creyó durante días que habíamos muerto en el incendio del Teatro Novedades. El destino quiso que mi madre cayera enferma y en el último momento no fuéramos al estreno. Fue una gran tragedia. Dios hizo que la enfermedad repentina de mi madre nos salvara a las dos. En cuanto supe la noticia me apresuré a escribir a Antonio para decirle que estaba bien. Imaginaba su angustia pensando que me encontraba entre las víctimas calcinadas. A partir de ese momento, cuando nos veíamos en el salón grande, frío y poco acogedor del café de Cuatro Caminos, se quedaba un buen rato sin palabras. Me miraba como si no fuera real, como si hubiera regresado del otro lado del espejo. Nuestra historia no había hecho más que comenzar. Antonio me decía una y otra vez que me había estado esperando toda la vida. Tengo que reconocer que no supe lo que era verdaderamente el amor hasta que le conocí. Éramos, como decía mi poeta, dos almas que se buscaban y al encontrarse se reconocieron. Así de sencillo. Pilar plasmaba estos pensamientos en unas cuartillas. Le había dicho a sus hijas Alicia y Mariluz que estaba haciendo un balance de su vida, que querría que publicaran a su muerte. Se pasaba las horas muertas delante de su escritorio. Sus dedos alargados sujetaban delicadamente una pluma que parecía deslizarse sola sobre el papel. Cuando lo diera por terminado, se podría morir tranquila. Le martirizaba que no entendieran su relación con Antonio Machado en el final de su vida. Con los años se había convertido en una mujer menuda, delicada de salud y gran conversadora. Sabía que su llama se estaba apagando y se daba prisa en plasmar sobre el papel sus años junto al poeta. Deseaba hacerlo antes de que otros, al morir, lo contaran por ella. En los ambientes literarios su secreto ya era un secreto a voces. Desde que Concha Espina sacara el libro de Antonio Machado a su grande y secreto amor, se especuló mucho sobre si era ella o no era ella el último amor del poeta. La escritora intentó camuflar su identidad con un argumento bastante inverosímil. Además, dio alguna clave desafortunada que hizo a los más cercanos pensar en ella.